Bienvenidos a todos las personas que nos vienen siguiendo en este primer programa del capítulo de Ingeniería Pesquera y Acuicultura del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En esta oportunidad tenemos a distinguidos invitados que nos van a tratar temas muy importantes para nuestra profesión y para conocimiento general. En esta oportunidad nos encontramos con dos distinguidos profesionales del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera Sanipés. Tenemos al Ingeniero Santo Flores Anaya, Director de Fiscalización. Y tenemos al Doctor Emilio del Solar Portal, Director de Sanciones, a quienes le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento por estar en este primer programa del año 2022. Doctor, por favor, su saludo. Muchísimas gracias, Ingeniero. Bueno, en principio agradecerles por la invitación. Nosotros gustosamente venimos acá a conversar y a poder hacer saber a los agremiados a lo que se diga Sanipés. Quiero a través de las cámaras, a través de ustedes, hacerles llegar el saludo de nuestro presidente ejecutivo, el Ingeniero Pedro Sarabia Almeida, que lastimosamente no ha podido estar el día de hoy, pero seguramente habrá oportunidad que en cualquier momento pueda saludarlos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Ingeniero Flores, Director de Fiscalización de Sanipés, cuéntenos cuál es el objetivo de su dirección, qué actividades está realizando para mejorar la actividad sanitaria nacional. Ingeniero Rodolfo, muy buenas tardes. Bueno, en principio, Sanipés es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, es la autoridad sanitaria a nivel nacional, es el encargado de normar, de fiscalizar y supervisar toda la cadena productiva de los productos pesqueros y acuícolas en el Perú. Vale decir, nosotros estamos presentes en la extracción, en el desembarque, en el transporte, en el procesamiento, en el almacenamiento también y en la comercialización de los productos pesqueros y acuícolas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos el importante objetivo de salvaguardar la salud pública, de los consumidores, de los recursos y productos hidrobiológicos. Y lo realizamos asegurando la inocuidad. Bueno, la inocuidad en realidad es de Sanipés y también es de la parte de los operadores de la cadena productiva. Y lo hacemos con la finalidad, vuelvo a repetir, de salvaguardar la salud pública. Bueno, en el tema de la inocuidad, estamos hablando de la inocuidad para la comercialización, la inocuidad para la exportación y la inocuidad para abrir nuevos mercados. Y abrir nuevos mercados para Sanipés y en el ámbito sanitario significa abrir, digamos, tres candados. El primer candado para poder exportar a mercados importantes internacionales en el ámbito sanitario es que el país que exporta debe tener una autoridad sanitaria con los recursos, con la infraestructura y con una operatividad tal que pueda asegurar que todas las fiscalizaciones que se realizan en toda la cadena tiene que ser tal que tenga una equivalencia normativa con el país destino de los productos. Ese es el primer candado que tiene que estar abierto. El segundo candado es que todos los productores en la cadena cumplan con la norma sanitaria, no solamente que cumplan con las normas sanitarias, sino que ellos tienen que demostrar inocuidad en sus sistemas de aseguramiento de la calidad basado en el HASP o en el códex según corresponde. Y el tercer candado es que tienen que cumplir con la norma estricta del país destino. Entonces, abriendo estos tres, digamos, candados, podemos abrir la puerta de exportación a cualquier país. Y no solamente es tarea de sanitaria, sino también de los operadores. Ahora, nosotros estamos presentes en todas las cadenas de producción y realizamos fiscalizaciones a través de auditorías, a través de inspecciones inopinadas, a través de control oficial, que es toma de muestras y ensayos en laboratorio. También, nosotros tenemos como Sanipés, no solamente hacemos fiscalizaciones en cumplimiento con las normas sanitarias, sino también la autoridad sanitaria tiene el rol de ser educador. ¿Cómo así? Tenemos por norma fiscalizaciones orientativas. Y como usted sabe, en el sector pesquero, la pesca artesanal, digamos, hay mucho por hacer. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Sanipés? Para apoyar al pescador artesanal, acompañar y mejorar, digamos, en las habilitaciones sanitarias, nosotros identificamos dos temas puntuales para mejorar. Uno, que el pescador artesanal no podía o se sentía, digamos, un poco corto en la presentación de la auditoría. Y dos, no tenía cómo conseguir los manuales, que es requisito de la habilitación sanitaria. Entonces, lo que hizo Sanipés es fiscalizaciones orientativas para darle seguridad y encontrar la brecha para que pase una buena auditoría. Y dos, los manuales estándar, ¿no? Que están a disposición del pescador artesanal en la página web, donde solamente lo presentan en el trámite de habilitación para que puedan pasar a las auditorías de cumplimiento. Ahora, desembarcaderos. Tenemos 19 desembarcaderos habilitados en forma conjunta con un trabajo que se está realizando con el Fondepes. Nosotros tenemos un convenio con ellos desde el 2019, donde evaluamos todos los expedientes preliminares. Ellos realizan modificaciones, realizan implementación del nuevo desembarcadero, por ejemplo. Entonces, estamos trabajando en forma conjunta con ellos. En los transportes, nosotros hemos habilitado a la fecha más de 5.700 cámaras frigoríficas y isotérmicas. En 2017 no teníamos habilitadas ninguna. En procesamiento, hemos realizado como Sanipes, simplificación administrativa. O sea, de 5 pasos para construir una planta, ahora tenemos 2 pasos. Y así, bueno, la gestión sanitaria es arduo en realidad y hay bastante por trabajar. Muy bien, es muy importante la labor que cumple el Sanipes. Y algo que puedo rescatar es justamente el acompañamiento que hace. No solamente es que el productor vaya, deje su solicitud, sino también hay un tipo de asesoramiento, los pescadores. Y ellos también se sienten un poco motivados cuando ven que la autoridad también acompaña su proceso y puede sentirse también parte del tema. Creo que eso también es importante lo que están efectuando. Exactamente, es el rol educador. Primero educas, después fiscalizas y después, bueno, funcionan. Nos parece muy bien. Para poder complementar de repente, Rodolfo, es que nosotros este año hemos pasado una importante auditoría de la Autoridad Sanitaria Coreana, de 8 plantas a nivel nacional. Ellos nos visitaron en mayo de este año, cuyo resultado salió satisfactorio, el resultado de la auditoría. Nosotros demostramos que las plantas que exportan a Corea son plantas que cumplen con su normativa y lógicamente con la nuestra. Hubo una preparación previa, sí, de varios meses, pero salió muy satisfactorio. Lo próximo para Sanipés, me han confirmado a una auditoría internacional de la DG Santé. La DG Santé es la Autoridad Sanitaria de la Unión Europea. Entonces, ellos, para poder revisar la eficacia de los sistemas de aseguramiento de la inocuidad a nivel mundial, lo que ellos importan, visitan a terceros países. Y Perú es un tercer país que exporta a la Unión Europea. Entonces, ya han confirmado para noviembre una auditoría virtual y diciembre la auditoría presencial. Bueno, nosotros estamos trabajando en eso. Se ha formado un equipo de profesionales en Sanipés, que realmente estoy muy contento con ellos porque han vivido preparatorias de auditoría, inclusive mismas auditorías que ha realizado la DG Santé en a periodos de oportunidades. En el 2017 fue la última y estamos trabajando en eso. Muy bien, eso es muy importante. Las auditorías, en este caso que ha hecho Corea del Sur, satisfactorio para nuestros ocho productores, creo que se han presentado, lo cual está abriendo nuevos mercados y nuevas posibilidades de desarrollo. Y ahora con las auditorías que vienen, estamos seguros de que también saldrán adelante y van a desarrollar sus funciones. Las personas, el peruano en general, tiene el deseo de superarse, mejorar, hacer emprendimientos y demás. Pero también tenemos de las personas que a veces no les gusta cumplir las normas, no les gusta cumplir los procedimientos, no les gusta cumplir lo establecido. ¿Cómo el Sanipés, a través del área de la dirección de fiscalización, cumple su rol de ver la mejor manera de que todos podamos cumplir lo que está establecido y de esta manera también mejorar nuestros procedimientos? Bueno, es cierto lo que dice usted. En realidad, a lo largo de estos años, no solamente en el sector pesquero, hay una carencia de una cultura sanitaria, digamos, en el sector. Nosotros, como Sanipés, lo que hacemos, bueno, es las fiscalizaciones orientativas para poder identificar las brechas de cumplimiento con la norma sanitaria. Pero Sanipés también tiene un programa de capacitación y sensibilización a los agentes de la pesca artesanal. No tenemos un presupuesto exclusivo para eso. Hay una dirección que se encarga de liderar las capacitaciones y sensibilizar al pescador artesanal. No solamente al pescador artesanal, sino a todos los agentes de la pesca artesanal que están involucrados justamente en ese primer eslabón que es importante para poder abastecer a los mercados de productos sinocos, que es lo que queremos. Está muy bien. Como vemos, Sanipés abarca toda la cadena productiva tiene que hacer su labor de fiscalización en diferentes etapas, lo cual es muy importante. Coméntenos un poco el área de fiscalización para este año. ¿Qué otras actividades tiene previstos? De repente, algún programa de capacitación o algún tipo de actividad que piensen realizar la comunidad en sí, la comunidad pesquera, los estudiantes, también pueden de alguna manera relacionarse, tener conocimiento de la labor? Claro. Bueno, para este año nos estamos enfocando en la auditoría de GESANTEC. Nos estamos enfocando en tener un resultado de la auditoría en forma satisfactoria también. Nos estamos enfocando a cumplir con nuestros proyectos que tenemos. Tenemos proyectos por derecho a pesca, tenemos proyectos por PENIPA, que incluyen revaluaciones de áreas de producción acuícola y también clasificación de áreas de producción acuícola. Entre los proyectos de clasificación y revaluación tenemos 31 áreas. Y este año la tenemos que cumplir. También estamos enfocados en seguir con las fiscalizaciones orientativas. Estamos enfocados en hacer cumplir, lógicamente, es nuestra función, las normas sanitarias. Ahora es muy importante lo que indica. No solamente queremos eso, sino que también el sector pesquero se involucre un poco más en la parte de las universidades. Ahorita no hay una currícula en las universidades que te hable de gestión sanitaria, por ejemplo. Entonces nosotros, como Sanipés, preocupados por lo que se viene. Si bien es cierto, las normas son dinámicas, pero ya desde el estudiante desde la universidad considero que ya debe tener una currícula de gestión sanitaria. Porque nosotros, el estudiante como profesional, sale al sector pesquero y se encuentra, por ejemplo, con plantas construidas, pero nadie le dice cómo lo han hecho. O sea, el diseño sanitario, partiendo por eso, también es importante. Es un tema muy importante que lo vamos a anotar para cuando tengamos la reunión con los decanos de las escuelas, de las facultades, de las escuelas profesionales, para ver también la manera de relacionar esos temas. Muchas gracias. Y ahora con el doctor Emilio del Solar Portal, director de sanciones. Doctor, su área es una de las más especiales, por llamarlo así, porque tiene que ver la labor de sancionar aquellos que no han respetado la normatividad vigente. Coméntenos, ¿ya se puede decir que hay sanciones efectivas que están realizando? ¿Ya ha habido algún tipo de acción concreta que se haya realizado sobre aquellos administrados que no están cumpliendo? Sí, efectivamente, ingeniero. Tal como lo ha dicho aquí el ingeniero Santos, efectivamente, el organismo Sanipés, como dice, garantiza la calidad del producto, la inocuidad de esos productos hidrobiológicos que son para el consumo humano. Y eso significa que constantemente el área de fiscalización está supervisando, controlando a todos los operadores de la cadena productiva en el sector pesca. En ese sentido, dentro de ello, como usted bien lo dice, hay administrados que incumplen las normas o infringen o tienen ciertas anomalías en su producción. Entonces, nosotros como el área, como dirección de sanciones, ya por primera vez este año, en esta nueva gestión, con el impulso del presidente actual, hemos comenzado a sancionar. Ya hemos sacado resoluciones de sanción, ya los administrados tienen conocimiento, y en paralelo estamos haciendo capacitación a los industriales pesqueros. Estamos capacitando a todos los operadores del sector para efectos de que sepan que ya hay que adecuarse, cumplir con las normas, trabajar y elaborar los productos que sean aptos para el consumo humano y también los productos que van de exportación tienen que estar garantizados porque van para ser consumidos. Entonces, Sanipés es el que garantiza todo ello. Nosotros ya estamos sancionando, ya tiene conocimiento el sector pesquero y nosotros, con toda la voluntad y con el equipo que hemos armado, estamos aplicando las multas gradualmente de acuerdo a las normas nos amparan y sobre todo, estamos teniendo respuesta y los administrados, los industriales pesqueros, quieren más capacitación, quieren saber porque es novísimo. Como usted lo dice, recién hemos comenzado a sancionar. Y obviamente va a ser parte de la función ya formal e indefinida del Sanipés. Muy bien, muy importante la labor que viene desarrollando el Sanipés como autoridad sanitaria. Nosotros en esta oportunidad queremos agradecerle por su intermedio al presidente ejecutivo del Sanipés por la amabilidad de su presencia. Mi estimados amigos, este ha sido el primer programa del capítulo de Ingeniería Pesquera y Agricultura. Estamos seguros que con el paso de la semana vamos a tener nuevos temas y nuevas propuestas que a ustedes les van a interesar. Quedamos muy agradecidos por su participación y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Cuando guste, Ingeniero, estaremos siempre presentes para aclarar, conversar y hacer de conocimiento a toda la población en general la función que tiene Sanipés dentro de este rubro. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Ya está saludable Ingeniero Rodolfo Espinosa Ruiz. Permiso.